La palabra de la diputada Carrizo, Carla Carrizo. Sí, gracias señor Presidente, voy a ser breve. Cinco minutos, dos puntos. Primer punto, ¿cómo tratamos el presupuesto nacional en esta Cámara de Diputados? No lo tratamos bien, lo tratamos mal. Segundo punto, la infancia, sí, claro, la podemos medir. Primer punto, acá la palabra que sobró esta noche fue la palabra federalismo. Bueno, miren, en ninguna democracia federal del mundo, en ninguna, Canadá, Australia, Alemania, incluso Brasil, cuando se debate el presupuesto nacional, hablamos de lo que tenemos en común, las políticas públicas de la Nación, lo que nos hace igual en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades. El federalismo, país limítrofe, Senado. En la mayoría de las democracias federales, el Senado no tiene ni voz ni voto cuando se debate el presupuesto de la Administración Pública Nacional. ¿Qué tenemos los ciudadanos en común? Más allá de la provincia donde nacimos. Sobró federalismo. ¿Cómo lo tratamos? Nos conformamos con el debate de la planilla de la felicidad. Hace 28 años que tenemos la ley de administración financiera del Estado. La planilla de la felicidad. La puja distributiva de un punto más para una provincia más. Menos no. Claro que tenemos que cambiar la visión del país. Pero para cambiar la visión del país tenemos que entender el Estado que tenemos. No lo estamos evaluando. No lo estamos entendiendo. No importa en un presupuesto que todo tiene que subir y siempre ser más. Hay cosas que fallan y hay que penalizarlas porque la Administración Pública es independiente de los oficialismos. Es inercial. Siempre quiere más. ¿Está bien lo que quiere? No lo sabemos. ¿Cómo debatimos el presupuesto? Dos ejemplos. Y esto nos interpela como gobierno y oposición. Es la única ley que tiene inicio exclusivo con diputados porque representamos la Nación. No nos representamos a las provincias en las que fuimos elegidos. Así es en las democracias federales del mundo. Lo único que nos unifica es la ley de leyes. Por eso, como pueblo, como todo. Ahora bien, ¿cómo lo debatimos? Voy a dar dos ejemplos. Este debate 2020, presupuesto 2021. ¿Cuántos días tuvimos? 40 días. Y no tiene que ver con esta gestión. Tiene que ver con el modo en que lo hacemos hace 28 años en esta Cámara de Diputados de la Nación. 43 días. Cuatro reuniones informativas. Cuatro ministros, dos secretarios. Cuatro ministros sobre 20 ministerios. El 80% de los ministros o de la administración pública no vino, no sabemos. Debate 2018, 2019 el presupuesto. Cuatro reuniones informativas. Dos ministros, tres secretarios. Diez ministros en total. El mismo, dos gestiones distintas. La misma cantidad de ministros. Vino el 20% y el 80% de las políticas micro. No importa lo macro, no venimos a debatir. No somos economistas. Venimos a debatir la distribución de la asignación presupuestaria a la ciudadanía. Qué políticas públicas, qué micro. Cuánta salud, cuánta educación, transporte, solo subsidio. Hace cuánto que no debatimos la política de transporte. Es lo micro. Cuántos programas funcionan bien en cada área. Cuál no. El 80% de la administración pública no vino a rendir cuentas. Entonces miramos mal, reasignamos peor y representamos pésimo. No está bien lo que hacemos. No importan los gobiernos. Miren, este año debatimos cómo vamos a debatir presencial, digital. Enorme avance la digitalización. Pero ¿saben qué? Lo que hace que hagamos las cosas bien no tiene que ver con si estamos acá o estamos detrás en la vía digital, sino cómo representamos a la ciudadanía sin reglas. No va. Somos hace 28 años que no tenemos una modalidad para debatir la ley de leyes. En eso somos poderosos. No importan los oficialismos. Es la Cámara de los representantes del pueblo, nosotros. ¿Por qué delegamos lo que podemos hacer? Miren, con respecto a esto voy a dar un solo ejemplo. Las asimetrías que se nos pasan. Las enormes asimetrías que sí las vive y las ve la ciudadanía. Si vemos mal, reasignamos peor. Y entonces, ¿qué queda? Inercia y arbitrariedad. Pero ni equidad ni necesidad. Voy a dar dos ejemplos porque acá un diputado, el que aprecio mucho, dijo vamos a crear una bicameral gratis. Sí, pero las mayorías no lo son. Voy a mencionar las asimetrías que se nos pasan cuando no vemos el todo y lo micro. Gobierno a gobierno, qué programa sigue, a qué programa penalizamos. Dos ejemplos simples de las asimetrías que se nos pasan. Miren, jurisdicción 80, programa 65, investigación, prevención, detención temprana, lucha contra el cáncer, 15 millones 120 mil casos en el país, 1.344 pesos para cada persona, sin contar los controles que no tuvimos que pueden duplicar. ¿Saben qué? Es lo mismo que tiene la comisión, la bicameral más barata. Es la mitad de otra bicameral, de la media, y un tercio de las que siguen. Y no significa que las bicamerales no necesitan plata, significa que no tenemos criterio. Segunda, segunda enorme asimetría. Código 13, jurisdicción 80. El primer, lo que es 134 millones para el programa de salud mental para adolescentes con adicciones. 134 millones, lo que tiene una de las bicamerales de baja gama. Todo mal. Miramos mal, poca necesidad, menos equidad. No estamos haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros hemos presentado 24, 30 diputados de distintos partidos políticos. Queremos debatir el presupuesto 2022 de otro modo, con reglas, dos mínimas. Dos mínimas para tener un piso mínimo con las democracias federales que lo hacen bien. La primera, no más sesiones especiales para la ley de leyes. 2009, estamos acostumbrados con las sesiones especiales. No hay más sesiones ordinarias aquí. Ni siquiera presentamos observaciones. Lo primero que aprendemos cuando venimos a la Cámara. No va más. No va más. Y toda la administración pública viene como hacen en los países que funcionan bien. Dan, rinden cuenta, escrutamos, evaluamos y decidimos a quién aumentamos y a quién penalizamos. No lo hacemos. 28 años. Necesitamos modificar esa ley de administración financiera del país. Y finalmente, claro que la infancia importa y no estamos igual. Quiero mencionar el gran logro que tuvimos en estos años. La Oficina de Presupuestos de la Nación. Por primera vez podemos competir leyendo bien con el Ejecutivo, con el oficialismo que sea. Gran logro. ¿Quién fue un invento? 2003. Dos diputados. Uno del PJ. Uno del radicalismo. Baglini. Y otro colega que acá lo tengo que es Oscar. ¿Cómo es? Me lo olvidé ya. Oscar. Lamberto. Exacto. 2003. 13 años tardamos en crear esa oficina. 13 años nos tomó. Siempre fue un proyecto multipartidario. Enorme avance para la Cámara de Diputados. Tenemos una brújula, una guía. Podemos discutir mano a mano. Y entonces, claro que la infancia se mide. ¿Cómo no se va a medir? Una cosa, coincido con la diputada Barnaza. Obvio que hay un enfoque analítico y una visión integral de la infancia y del contexto. Pero la ley 26.061 tiene un artículo, el artículo 72, una de las leyes de la primera gestión. Diputada, si puede terminar. Ya con esto termino de Néstor. Dos minutos y cierro. Néstor Kirchner. Y entonces hubo, 2005 se sancionó esa ley. El artículo 72 dice, en la infancia la podemos medir, nunca menos. La oficina de presupuesto del Congreso dijo, lo que se invierte en infancia es menos y generó un conflicto en la defensoría que creamos con enorme esfuerzo. Renunció un defensor adjunto porque dijo, tenemos que decir que falta porque si decimos que no, nos privamos de pedir lo que nos deben. Este oficialismo, el que estuvo antes y el que va a venir. Entonces, por supuesto que la oficina del Congreso importa, es la voz pública institucional de esta institución. Y si dice que falta, debemos decir que falta para poder pedirlo al jefe de gabinete o al próximo presupuesto de 2021 con la infancia. Se cuenta, se mide, nunca un paso atrás, siempre más. Muchas gracias. Gracias, diputada.